Música Llevo varias noches pisteándome el dolor Rogándole a Dios que me devuelva tu amor Bebé ya desloquea mis llamadas que quiero hablarte Solo dame un minuto pa' explicarte que la arregué Me equivoqué, perdóname, no lo vuelvo a hacer Porque tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño y no haces nada Tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño y si me extrañas Por favor dime que sí 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 Que la arregué, me equivoqué Me equivoqué, perdóname, no lo vuelvo a hacer Porque tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño y no haces nada Tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño y si me extrañas Por favor dime que sí Dí que sí Por favor dime que sí Por favor dime que sí Por favor dime que sí Música Te escribo mensajes todas las noches Pero los borro pa' quedar en visto Ese mal rato mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande y abajo me pesa No pienso humillarme pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Mi orgullo es muy grande De abajo me pesa No pienso humillarme pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Quisiera pedirte que vuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Me queda un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte Y tenía el perfume que te gusta a ti Prendo para irme a dormir ¿Por qué duermo mejor si sueño que estás aquí? Si supieras que te escribí Me he mandado los mensajes, siguen todos ahí Wow Que mucho me ha costado Quizás te hice un favor cuando me fui de tu lado Borracho viendo tus fotos Me duele ver que tú ya has mejorado No tienes días grises Ya no te duelen las cicatrices Y yo pensando si decirte que me quedan por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Hace tiempo no he pensado en ti Borracho tú y te me metí Baby ya yo sé que a ti te va bien Que de mí tú no quieres saber Viviendo en un infierno que yo mismo incendia Jugando contigo como si fuese el día Siento que ya no estoy en tu corazón Ahora estoy en tus pies Rogándote En el tequila Los muchachos están invitándome a salir La paso bien Pero siempre termino extrañándote En el tequila Agándome Las morritas Te estiéndome Quedan de la peda hoy pero Me quedo un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco salió perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no es cierto Y eso es Grupo Frontera Y el compa va a poner Tan fácil que es enamorarme Y tan difícil olvidarte Porque la vida me juraste Y hoy te busco Y tú no estás Aunque me duela ver tu foto Me lleno a mi corazón roto Porque mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular Ya no sé disimular Ya muy noche puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va No se va Algo en ti quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Tu eres mi bala perdida Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va No se va No se va Perder mis ojos cuando bailes Sentir mis besos en el aire No es suficiente para convencerme De que sí te vas Te buscaré aunque suene loco De Bogotá hasta Buenos Aires Como te explico que no sé olvidar Ya no sé disimular Te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va No se va Algo en ti quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida No se va No se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Tú eres mi mala perdida Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Fierro Fierro De las cumbias originales Con mis compas Grupo Frontera Y Fuerza Rígida Compadre Fierro pues Márquenle como a Carlos ¡Adiós! Tengo tiempo pensando en los dos Si podemos arreglar la situación Lo nuestro es una guerra en el amor Defiendo lo que me pide el corazón Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebe lo que te pido Vendame lo que te exijo No quisiera que pase otro día Y no te vea al amanecer Bebe lo que te pido Vendame lo que te exijo No quisiera que pase otro día Y no te vea al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero Solo vente Yo lo hago diferente Yo aquí te espero Solo vente No sales de mi mente Yo aquí te espero Solo vente Yo sé cómo quererte Dime que sí Dime que sí Dime que sí Voy a tenerte Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebe lo que te pido Vendame lo que te exijo No quisiera que pase otro día Y no te vea al amanecer Bebe lo que te pido Vendame lo que te exijo No quisiera que pase otro día Y no te vea al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero Solo vente 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 Lo hago diferente Yo aquí te espero Solo vente 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 No sales de mi mente Yo aquí te espero Solo vente 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 Yo sé cómo quererte Dime que sí Dime que sí Voy a tenerte Música 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 Nunca pensé que fuera tan difícil Tenerte a mi lado Sabiendo que tienes Alguien más Música Pero todo da vueltas en la vida Así como tienes Todo un día Se te va a acabar Música Pido a Dios Que todo te salga bien Música Junto a Él Música Escucha bien Lo que te voy a decir Música Vente Vente Ya no vuelvas a llamar Entiende Hazme un favor personal Dúe Dúe Pero te voy a olvidar Tiempo Mira lo que pasará Tú te irás Y eso es el final Y esto es Luco Ronda Le pido a Dios que todo te salga bien Junto a él Escucha bien lo que te voy a decir Ya por última vez Vete, ya no vuelvas a llamar Entiende, hazme un favor personal Vete, pero te voy a olvidar El tiempo dirá lo que pasará Tú te irás y esto es el final Tú te irás y esto es el final Ya me enteré que hay alguien nuevo acariciando tu piel Algún idiota el que quieres convencer Que tú y yo somos pasado Ya me enteré que soy el malo y todo el mundo te cree Estás mejor desde que ya no me ves Más feliz con otro al lado ¿A quién piensas que vas a engañar? Y sabes de que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor Y repítele que yo soy mejor Que no le desfiel con el corazón Que eres mía y solo mi amor Despídete de ese perdedor Imagina que ya no existo yo Deja claro que aunque intente no No vas a querer Y la verdad es que me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré Música Música Regresarás Estoy seguro de que regresarás Estás con él por pura comodidad Aburrida entre sus brazos Música ¿A quién piensas que vas a engañar? Música Y sabes de que eres mi otra mitad Música Olvídate de ese perdedor Y repítele que yo soy mejor Que no le desfiel con el corazón Que eres mía y solo mi amor Despídete de ese perdedor Imagina que ya no existo yo Deja claro que aunque intente no No vas a querer Y la verdad es que me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré Olvídate de ese perdedor Y repítele que yo soy mejor Que no le desfiel con el corazón Que eres mía y solo mi amor Despídete de ese perdedor Imagina que ya no existo yo Deja claro que aunque intente no No vas a querer La verdad es que me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré Música 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 Eres la ladrona Que se robó Mi corazón Que yo guardaba Para mañana Porque razón Sin consultar Me hiciste amar Lo que es la vida Me enamoré de ti Música Música Mi corazón Es delicado Tiene que estar Muy bien cuidado Trátalo bien Si lo has robado, cuídame, quédame, bésame, vímame Mi corazón es delicado porque una vez fue lastimado Lázalo bien, si lo has robado, cuídame, quédame, bésame, vímeme así Dímeme si ¿Por qué razón sin consultar quisiste amar lo que es la vida? Me enamoré de ti Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien, si lo has robado, cuídame, quédeme, bésame, mímeme Mi corazón es delicado, porque una vez fue lastimado Trátalo bien, si lo has robado, cuídame, quédeme, bésame, mímeme así Dímeme así Dímeme así Llevo varias noches pisteándome el dolor Rogándole a Dios que me devuelva tu amor Bebé ya desbloquea mis llamadas, que quiero hablarte Solo dame un minuto pa' explicarte Que la regué, me equivoqué Perdóname, no lo vuelvo a hacer Porque tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño Y no haces nada, tanto que yo hice por ti Y no haces nada, tanto que yo hice por ti Y no haces nada, tanto que yo hice por ti Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño y si me extrañas, por favor dime que sí Dí que sí, por favor dí que sí Por favor dí que sí Por favor dí que sí Que la regué, me equivoqué, perdóname, no lo vuelvo a hacer Porque tengo varias noches sin dormir, mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño y no haces nada, tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir, mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño y si me extrañas, por favor dime que sí Dí que sí Por favor dí que sí Por favor dí que sí Por favor y que si